Bien, para culminar este bloque, Escuadrón Verde pronto contará con 100 nuevas motos donadas por la región Arequipa. Las constantes quejas de la población por la falta de acción de la Policía Nacional pronto serían minoradas, ante la adquisición de 100 nuevas motocicletas para equipar al Escuadrón Mystic. El anuncio lo realizó el presidente regional Juan Manuel Guillén en la ceremonia por el tercer aniversario del Escuadrón. La intención es que estas nuevas unidades sean utilizadas en las provincias altas de la región, dado el descuido en el que se encuentran en materia de seguridad. La inversión que supera los 2 millones y medio de nuevos soles se aunará con la renovación de llantas de los antiguos vehículos para reforzar la seguridad ciudadana en la región Arequipa. Bueno, ojalá que sea para eso, ¿no? Porque muchos policías lo utilizan para trasladar a su pareja, al novio o a la novia, según sea, o para trasladar a los hijos, al colegio. El gobierno regional debería de merituar esto, ¿no? Hacer una especie de sondeo, no sé, para evitar que los policías se pasen en las motos y con la gasolina del Estado. Porque eso es para hacer operativos, no para que se pasen por la ciudad ni se vayan a comer un cevichito a eso del mediodía. No, no, no. Para eso no es esta moto ni los carros de la policía. Y ojalá, pues, lo empleen en buenas cosas. Vamos a ir a pausa.